La peinada está montada por Flavio García y ocupa el carril izquierdo. El lucero, el lucero arrancará por el carril derecho, carril de vara y esto es montado por Sergio Palafox, Sergio Palafox es el jockey de el lucero. Allá va el lucero, ya está la peinada y con esta imagen a los chutis, que gane el mejor. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Vámonos, vámonos! Se lo lleva, se lo lleva ¡Vadió, vadió, vadió. ¡Vadió, vadió! Voy a prender las cien veladoras a Santa Inés para que me ayudar A conseguir el amor de Mayra ya que sin veladoras no pude Voy a rezarle unos cien rosarios que son cinco mil a veces más Además sirve que me distraigo pues pienso en ella Y si la vela ni los rosarios ni la sardita intercede Me voy del pueblo, me voy un tiempo y que mi Mayrita se quede Voy a prenderle cien veladoras a Santa Inés y me a San Mate Muy religioso me estoy volviendo aunque en verdad nunca he sido ateo Me prenderé cien a Santa Inés, cien a San Mateo, cien a San Antonio Si entre los tres me hacen el milagro le propondré a Mayra matrimonio Y si la vela ni los rosarios ni los santos intercede Me voy del pueblo, me voy por siempre y de mi Mayra me despide Y si la vela ni los rosarios ni los santos intercede Me voy del pueblo, me voy por siempre y de mi Mayra me despide Me voy del pueblo, me voy por siempre y de mi Mayra me despide Y si la vela ni los rosarios ni los santos intercede Me voy del pueblo, me voy por siempre y de mi Mayra me despide Aquí está Enucero, Enucero es el caballo ganador con tres cuartos a su favor ¡Gana Enucero! Con permiso, con permiso, ey Con permiso, vamos a tomar los votos ¡Quítate, Eva! ¡Quítate, Eva! ¡Ahí va! ¡Tema de los votos! ¡Adiós!